Es lo que nos está acompañando el día de hoy para el Centro de Seguridad Social. Llevar a cabo este homenaje para todos ustedes es un honor. Muchas gracias por acompañarnos y muchas felicidades. Miren, para todos los mexicanos el Día de las Madres es un festejo muy significativo porque nos permite rendir homenaje a todas las mujeres que nos dieron la vida. Las mamás representan un claro ejemplo de quien con entrega y dedicación se esfuerza por alcanzar sus ideales, abriendo y conquistando su propio espacio al mismo tiempo que fortalece su vida. Muchas gracias por estaros acompañando y ojalá que disfruten este evento que con mucho gusto todos nuestros compañeros han organizado para que ustedes lo disfruten. Muchas felicidades y sean bienvenidas todas. Gracias.